La 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 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar La 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 A bailar, a bailar, todos a bailar A silbar, a silbar, todo mundo va a silbar Si alguien no se está aburriendo no lo tiene que decir Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir La, 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 la Que la fiesta siga alegre, todo mundo entre en acción, lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción.